Hasta el 13 de agosto estará abierto el plazo de inscripción para la décimo Corruco Reis que se desarrollará en nuestra localidad el próximo 20 de agosto. Bajo el lema Hazte Donante, esta actividad está organizada por la Delegación de Deportes y cuenta con la colaboración de Obra Social Unicaja, el Club Ciclista de Manilva y el Club Senderista Los Cruos. Las inscripciones, limitadas a 550 participantes, pueden realizarlas a través de la página web www.dorsalchip.es Los inscritos recibirán una camiseta técnica conmemorativa del evento. La recogida de dorsales se podrá realizar en la Delegación de Deportes en Plaza Martín Carpena, en Manilva, del martes 16 de agosto al viernes día 19, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, así como el mismo día de la carrera, en el estanque se ubicará en el punto de salida, desde las 5 de la tarde y hasta una hora antes del inicio. Con salida en calle Duquesa de Arcos tendremos varios recorridos con distancias adaptadas a las edades de los participantes, comenzando a las 7. Ya a las 8 de la tarde será cuando se realice el itinerario principal de 6 kilómetros. El concejal Manolo Gil anima a todos los vecinos y visitantes a sumarse a este evento deportivo. Gracias por ver el video.